y bueno creo por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevas recompensas que llegaron el día de hoy completamente gratis a free fire latán y también a otras regiones y te paso a mostrar lo que serían nuevas recompensas que van llegando por el nuevo evento proyecto carmesí lo que sería bufanda tenemos al nuevo personaje orión completamente gratis todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería el evento el influencer lo que sería evento de ruleta mágica tenemos lo que es la pareglutropa de investigación que ya ha llegado aquí a la tan tenemos lo que es sartén dorado y el emote el influencer que la verdad está bastante en facerito vale crack por aquí con el patrón correcto te puedes llevar con sólo en nueve diamantes pero si no tienes diamantes este fin de semana este domingo estaría haciendo otro sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis sólo suscrito al canal y comentar tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado otra novedad con premios gratis del día de hoy por el evento juega a tu manera solamente completar misiones para obtener los token de pandero y seguir canjeando lo que serían recompensas banners logos y también skin de cuchillo por aquí tenemos también lo que sería el evento criatura gigante solamente completar misiones diarias para obtener banners o logos otra novedad que va llegando esta semana muy posiblemente garena ya lo anuncie en unas horas con la nueva agenda semanal el día de hoy tenemos el paquete el influencer así genita si el emote el influencer pues ya llegó muy y posiblemente garena ya la anuncie este paquete que se encuentra en otras regiones vale otra novedad que va llegando esta semana confirmado tenemos el regreso de la incubadora escalera real así genita en otras regiones pues ya llegó esta incubadora en tres en uno así genita la incubadora pandilleros tenemos la incubadora escalera real como están viendo por ahí bastante facherito las skins de las mp40 y también incubadora de las x m8 calabazas malvadas aquí a la tan creo que estaría llegando solo la incubadora de escalera real lo que sería la incubadora de póker que pues por ahí estaría llegando la mp40 escalera real en legendaria que básicamente tiene los mismos atributos que la mp40 maría otra novedad con premios gratis la próxima semana lo que sería la primera semana del mes de mayo así genita tenemos lo que sería un calendario no oficial de nuestra región y por aquí diferentes recompensas que se acaban de filtrar en otras regiones dicen que el personaje lo que es el personaje orión va a estar llegando gratis así genita en otras regiones como la región de india y también en la región de bangladesh así genita por esta la habilidad de lo que es el personaje orión que se transforma en una especie de esfera roja y por ahí pues absorbe energía y tampoco el enemigo no te puede hacer daño y tú tampoco puedes hacer daño al enemigo la habilidad no está demasiado buena pero bueno en otras regiones por lo menos ya lo confirmaron que va llegando gratis y también que garena lo estaría agregando a lo que sería la tienda solamente para comprar con oro otra recompensa que se ha filtrado sería nuevo emote y también lo que sería skin de mp5 para el glue la verdad que siempre en otras regiones garena se la rifa con premios gratis aquí en la tan la verdad que van a cambiar muchísimo los premios así que solamente toca esperar cuando garena ya lance calendario oficial con las recompensas de este evento también tenemos lo que es nuevo pañuelo así de un pañuelo que la verdad está bastante bacherito un pañuelo unicep que va llegando completamente gratis a diferentes regiones por el evento proyecto cobra que el evento va comenzando la primera semana de mayo lo que sería agendita ya las próximas semanas otra novedad con premios gratis del día de hoy tenemos lo que sería agendita en la región de brasil así de solamente obtener token completando misiones diarias lo que sería unos toques especiales solamente completando las misiones diarias 15 toques diarios y también están que regalan lo que es nueva mochila solamente por recorrer metros alma de los andes también tickets y también oro y por aquí tenemos lo que es el paquete selva tropical que lo están regalando completamente gratis creo que también tiene una versión de hombre que aquí al atán ha llegado con diamante así que esa engendita la próxima semana va llegando un nuevo super evento proyecto carmesis diferentes recompensas la verdad que va a ser un super evento que va comenzando lo que es la primera semana de mayo no te olvides suscribirte comentar tu id para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamante completamente gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!